Visita en eva.com Ahora, además de comprar tus juegos más baratos Podrás ganar dinero vendiendo juegos, consolas o accesorios que ya no usas Es súper fácil y seguro y además te dan 5 euros extra en tu primera venta ¿No juegas con ello? Péndelo Visita el link de la descripción Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy traigo una muy buena noticia Posiblemente dentro de poco en Nintendo Switch haya por fin compatibilidad con dispositivos de audio Bluetooth ¿Qué significa esto? Que podremos conectar tanto cascos inalámbricos como tener el ansiado chat de voz Todo esto podría llevarnos a esas mejoras del online Que si bien aún no llegan, van a acabar llegando porque el código de la actualización 12.0 Así nos lo está adelantando Pero no solo de Switch va a tratar el tema hoy Vamos a hablar también del Resident Evil Showcase que se ha anunciado para el día 15 Donde vamos a tener muchas novedades, os voy a explicar los detalles aquí Y también de un juego de Kojima Y diréis, ¿para PlayStation 5? No, para Xbox Tal como lo oís, Jeff Graff se ha pronunciado al respecto Este hombre que últimamente está en todos sitios, en boca de todo el mundo Y ha dicho claramente que Hideo Kojima está en conversaciones Para lanzar su juego en Xbox Sin más, vamos a irnos con todo esto en el día de hoy Y no se olviden, como siempre, de dejar su pedazo de like De suscribirse, de compartir, de activar la campanita Y ahora sí que sí Vamos con un vídeo bastante intenso para el día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a irnos con la primera noticia del día Y empezamos el día fuerte con Resident Evil Showcase Para el día 15 Aquí, día 16 Exactamente a las 12 de la noche 00 hora peninsular española Tendremos un Resident Evil Showcase Que seguramente nos traerá novedades De Resident Evil 8 Village Además también de seguramente algo del Reverse El Resident Evil este online Y también de la demo Que seguramente tengamos disponible muy prontito Que se anunciará en este evento ¿Por qué? Porque ya hay pruebas tangibles De que la demo está en la PlayStation Store De hecho os la voy a enseñar por aquí Para que veáis lo que han podido recopilar Se supone que todavía no tienen ni datos ni nada Pero se ha filtrado lo que viene siendo la casillita La imagen que va a tener la demo cuando la descarguemos Por lo tanto es algo evidente Que esto existe Que va a anunciarse una demo No se sabe si de nuevo es exclusiva para sistemas PlayStation O si por el contrario todo el mundo va a poder disfrutar de esta demo Que yo ya creo que esta demo va a ser para todo el mundo Aunque yo digo una cosa Puede que primero salga en PlayStation Y luego en el resto de sistemas Lo importante es que vamos a disfrutar de novedades de Resident Evil En este Resident Evil Showcase Que además de traernos estas dos cosas evidentes Puede que nos traiga alguna otra novedad Que no tengamos en mente Todo esto lo sabremos el día 15 Y donde lo vais a vivir Aquí en el canal Porque es muy importante estar informados Y aquí vamos a estar al día de todo esto Y mucho más Así que vivan conmigo Resident Evil Showcase Y a ver con qué nos sorprende Capcom Y si tenemos demo ese mismo día Y la siguiente noticia del día Es una noticia que ha pegado un boom en el día de hoy Y hay gente que está de verdad un poco molesta incluso con esto Nuevo juego de Hideo Kojima podría salir en Xbox Wow Esto sería muy, muy interesante Sobre todo porque nadie se lo esperaría O bueno, quizás sí Creo que Phil Spencer cuando pone cosas en el fondo de su habitación Es porque algo quieren decir Y es que según el reconocido periodista y filtrador Jeff Graff de VentureBeat Una fuente anónima afirma que Hideo Kojima está en conversaciones con Microsoft Para el lanzamiento de su próximo juego sea el que sea Esta información surge justo el mismo día que se ha desmentido por parte de sus propios desarrolladores Las especulaciones que apuntaban a que el recientemente anunciado título de Supervivencia a Banjo Era en secreto un juego de Kojima Production Graff sostiene que ese no es el caso Especialmente después de que a sus oídos haya llegado la información sobre que hay Wow Conversaciones De que hay conversaciones De Kojima Con Xbox Y esto, cuidadito Cuidadito porque de verdad He puesto hoy un tuit simplemente de broma De broma Os lo juro, de broma En plan, de verdad no me he soñado Que un juego de Kojima va a salir en Xbox Y la gente está súper alterada con este tema De verdad, no pasa absolutamente nada Kojima Production es una productora libre, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor ahora les conviene más sacarlo en Xbox El caso Wow Se vienen curvas, eh Agárrense Porque Jeff Graff ha dicho lo siguiente La mayor evidencia que tengo de que Abandon no es un juego de Kojima Es que Kojima está en conversaciones con Microsoft sobre la publicación de su próximo juego Según una fuente familiarizada con el asunto Y sí, esa estatua en la estantería de Phil Spencer Hacía referencia a un posible acuerdo con el legendario desarrollador No puedo confirmar si Xbox ha cerrado ya el trato Pero tengo entendido que Kojima es el foco de un plan de Microsoft Para aprovechar su talento Y es que vamos a ver ahora que durante una conferencia A E&Gaming Research Summit de Microsoft Phil Spencer intervino en su despacho Donde podíamos ver una foto bastante reveladora Que es esta de aquí Donde tenemos a Ludens Que es la mascota de Kojima Productions Al lado del logo Xbox De que podría tratarse de una, por así decir, colaboración bastante fuerte Bastante importante Mucha gente decía que es que estábamos flipados por pensar esto Siempre todo tiene un porqué en el fondo de Phil Spencer No da puntada sin hilo Es muy curioso esto Igual al final no pasa nada Pero es curioso que justo ahora se diga esto Después de que se especulase Con la posibilidad a raíz de esta imagen En resumidas cuentas Creo que algo podría haber de Kojima en Xbox Y podría causar muchísimo revuelo Sobre todo porque vendría de sopetón Y nadie se lo esperaría Se esperaría cualquiera Que Kojima siguiese ligado de alguna manera a Playstation Aunque Kojima Productions No forme parte como tal de Playstation De hecho se dice que saldría a través de Microsoft Publisher Como Ori o Flight Simulator Que son empresas que no pertenecen a Microsoft Como Kojima Productions Pero que realizarían un juego en exclusiva O temporal, no sé si sería temporal o no Para una consola de Microsoft Es impresionante todo este tema Que gira alrededor del próximo juego de Kojima Y si se podría ver o no ver la luz en Xbox Yo lo único que sé Lo único que puedo decir Es que el tema está muy candente Y que si esto sucede Y todo esto unido a las demás cosas Que también se están por ahí rumoreando Acaban sucediendo también Van a ser meses muy duros Para algunos que no pueden asumir Que la consola que no tienen o no les gusta Les vaya bien Y esto es una realidad Hay que alegrarse de las buenas cosas Y si Xbox ha querido acoger Una producción de Kojima Que así sea Death Stranding A muchos no les gustó Así que supongo Que tampoco esperarán gran cosa aquí Yo no metí en mi top 10 del año Lo sufrí Me gustó Lo sufrí también Pero Yo lo recibiría de buen grado Porque Kojima me sigue gustando A pesar de todo Aunque el Death Stranding No sea de mis obras preferidas de él La verdad es que Acepto de buen grado Las obras originales Y que se riesen Seguiremos esperando con este tema Que madre mía Como pinta este tema Cuidadito como pinta este tema Antes de irnos Vamos a ver De hecho El Twitter de Jeff Graff Donde Para que sepáis Que todo esto que os he dicho aquí Está aquí Aquí como veis Porque como explico en la historia Kojima está en conversaciones Para publicar el próximo juego Porque aquí ponen en Gamesbit Que el juego secreto Este que os he dicho No era un juego de Kojima Había muchas cosas Que llevaban a parecer Que fuese así Pero no era así No sé si se habrán jugado Al Death Pister Sus desarrolladores No lo sabemos Aquí está todo lo que os he dicho ahora Respecto a un usuario Que ha puesto Jeff También ha dicho esto Y dice Sigo pensando que esto va a suceder Probablemente no Hasta dentro de un par de años Pero Posiblemente se anuncie algo Dentro de poco No sabemos que es lo que va a pasar Pero el mundo de los videojuegos Claro que se viene Apasionante Tan apasionante Como pinta La próxima noticia Que voy a dar Podría haber Una actualización Para Switch Tener La ansiada Compatibilidad Con audio Bluetooth Que podría suponer El audio Bluetooth Por fin poder Tener Mis cascos Bluetooth Con mi Microfonito Ponérmelos Y tener Chat De voz Tener chat de voz Y también tener audio Bluetooth De cualquier dispositivo Compatibilidad total Con dispositivo Bluetooth Y el ansiado Chat de voz Y decir Adiós A la odiosa Aplicación de móvil Esto es muy Importante Y esto lo ha descubierto What1000DOM Este usuario Dataminer Que no para De escarbar En el código Que ayer nos dijo Que íbamos a tener Algo De una mejora En el dock O un dock Aparte Que se lance Porque ahí había Registrado Que había Una actualización Del firmware Cosa que nunca había sucedido También Se nos mostró Un poquito De algunas funciones 4K Salida DisplayPort Y demás Y este mismo Usuario De mismo El que nos está Diciendo Que audio Bluetooth Lo ha descubierto Aquí lo tenemos De hecho Si nos vamos aquí A sus notas Que ha puesto Podemos ver Que pone aquí Actualización del sistema Nintendo Switch Ha agregado Soporte de audio Controlador Bluetooth Sin embargo No estoy seguro De si algo Está utilizando Este nuevo soporte Hasta ahora Tampoco hay garantías De que alguna vez Se utilice ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene por qué Utilizarse Esto Que está aquí Pero por qué estaría Si no tiene por qué Utilizarse ¿Qué sentido tendría Que Nintendo Ponga eso en el código Si no tiene intención Ninguna de habilitarlo? Creo que esto Es una buena pregunta ¿Tendremos chat de voz En Nintendo Switch? ¿Nos quitaremos Esa odiosa aplicación Que nadie quiere Tener en sus teléfonos móviles? Y podremos por fin Tener un chat de voz Integrado Que de hecho Se ha demostrado Que Switch Lo puede albergar Perfectamente Nos quitaremos Esa app Y además Podremos tener Integración De dispositivos Bluetooth Y lo más importante De compatibilidad Con casquitos De esta índole Que vendrían muy bien En la Nintendo Switch Pues todo esto Lo sabremos Dentro de poquito Todo apunta Que va a haber Cambios importantes Como ya dije En el online Quizás no vayan a llegar Cuando se rumoreaban Por ahí Pero que llegar Van a llegar Es un hecho Y esto Creo que viene a ser Otro adelanto más De este hecho Que va a acabar Convirtiéndose en realidad Me gustaría que me dijese Todo lo que opináis Al respecto de esto Y de todo lo que hemos hablado Aquí hoy en la cajita De comentarios Temas muy variados Muy interesantes Así como que si os ha gustado Este vídeo Dejéis caer un like Que os suscribáis Que compartéis Que activéis la campanita Que bajéis por aquí abajo Si queréis Comprar juegos digitales Muy baratitos Si tenéis un Liga Neva Y por supuesto Sabéis que estamos Todos los días En Twitch En torno A las 8 de la tarde Quizás antes Porque tenemos que terminarnos Resident Evil 7 Y ya sabéis Que nos vemos mañana O dentro de un rato Cuando las noticias Nos llamen Con más y mejor Aquí en Youtube En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!